Cuadro 16 Cuadro 16 Cuadro 17 Cuadro 18 Cuadro 18 Cuadro 18 Cuadro 18 Cuadro 19 Cuadro 18 Cuadro 18 Cuadro 17 Cuadro 18 Cuadro 18 Cuadro 20 Cuadro 20 Cuadro 20 Jesús, quien mil igual que tu calvaya, se tonale gualas paquingüicas al cielo. Te igual, cuando tenés tocas Jesús, días que llival. Cuadro veintiuno Incluso diches na miquiltía, patrías na miquice y miquilisle de Jesús. Te igual, a miquiman que chilek o a miquile. Te igual, cataya, paquipanos y a coquilisle, o a miquice y a pencruz. Te igual, que chilek, paquanak tolae la cule. Acha, te igual, un cacateguante, pa tich paleoes, o al kenel tocalo. Da tich nel tocalo, te igual, guantemo yolkuitilo, te igual, tich pohpúas. Te igual, que chilek, pa tich nel tocalo, guantemo yolkuitilo, te igual, guantemo yolkuitilo, te igual, tich pohpúas. Te igual, que chilek, pa tich nel tocalo, guantemo yolkuitilo, te igual, tich pohpúas. Cuadro veintidós. Jesús, te chilek, unka omeos limes, se palawak, uanukse pizawak. Se lakal, lakate, niznimia, pinosle palawak. Inosle palawak, kinwika pintishushli, wal amo, sewe. Te nel tocalo, Jesús, te eskawalo inosle palawak, te canalo inosle pizawak. Te neke te igual, te nel tocalo, Jesús. Da te neke, signoza, yohi. Señor Jesús, nikciak tezkuino. Niknil toka, pampatimikik, panse kuawel lapiluli, patich pohpúas. Xich pohpúas, guantichipawino yolo, panel, guilni, yulis, ka dios. Pampadios, pampatisneke, kinamimo xol. Amen. Da, yohi, tilahtuwa ka mochimu yolo, dios smitzkaki. Diyos, yes, kinamese tata, kuale patewal. Tau. Yohi. Tau. 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 Gracias por ver el video.